Lo vamos a dejar con el siguiente grupo y lo vamos a hacer con una canción de la que igual ya estamos ya todos más que habituados. La de la caída de la caída. Yo quisiera requerir la presencia de Absoluta Mónima de Dios, por favor, calen. Que no, si no estás perturbado y tienes ganas de venir a hacer algo conmigo, por favor, te lo pido. Venga, baja. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues si pasáis, pasamos. Este es el momento que más me gusta, en el que la batería se pone a regalarlo todo y quedamos todos como idiotas porque presentamos la canción y entonces es un minuto de silencio y todo el mundo dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!